MUNDODESCONOCIDO con Felipe Botalla y conmigo estaremos allí nueve días o ocho días o algo así y luego regresaremos pero no os preocupéis porque tenemos vídeos preparados para vosotros que subiremos, no sé si en fechas regulares o en qué otro tipo de fechas pero aunque estemos de viaje no nos olvidamos de vosotros deciros también que el tema que nos trae hoy aquí es Twitter Twitter es una plataforma siempre ha sido una plataforma muy peculiar el pajarito y digo peculiar porque incluso se puso a la venta hace muchísimos años sabéis que se ha vendido hace poco a Elon Musk se puso a la venta hace muchos años y por ella pujaron Microsoft y Google Microsoft se retiró y Google al final no la adquirió porque dijo que era muy conflictiva que daba muchos problemas yo no sé si por qué causas o por qué no pero bueno esas fueron las explicaciones que hicieron hace unos meses se vendió concretamente a este señor Elon Musk un tipo muy peculiar un millonario tecnócrata al más alto nivel que está investigando está investigando en empresas dedicadas a la alta tecnología desde SpaceX Tesla Neuralink otras empresas pueden llegar a hacer incluso bueno pues tiene una que se dedica a hacer Boeing me parece que se llama son tuneladoras ¿no? muy prácticas quizás para aquellos que quieren hacer muchos túneles bajo superficie por las circunstancias que sean y lo dejo ahí este señor Elon Musk permitidme una coletilla ¿sabéis que Elon Musk tiene una una mujer? está casado pero es una mujer muy peculiar muy pocos conocen a la mujer de Elon Musk es se llama Grims 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 es ella dice que está contactada con seres de otros mundos que incluso la dejan mensajes hasta en el físico algunos de esos mensajes han trascendido otros no pero Grims en alguna de las portadas y contraportadas de sus singles y sus vídeos porque es se dedica a la música debe ser productora y cantante esta mujer en algunas de esas contraportadas ha dejado mensajes del futuro que luego se han convertido en realidad pero menuda realidad bien esto lo saben bien los miembros porque tuvimos un vídeo en el que hablamos sobre Grims y sobre todos esos mensajes que dejaba quizás más adelante hagamos un vídeo para todos vosotros estábamos hablando de Elon Musk y estábamos hablando de Twitter porque cuando es adquirido hace unos meses por Elon Musk da unos importantes cambios él habla de un aperturismo a la libertad de expresión cada uno sin ofender a nadie puede decir lo que quiera que sería lo que debería ser la libertad de expresión sin ofender y sin ser un cafre bueno pues puedes decir la libertad de expresión recoge la posibilidad de que tú puedas hablar y decir lo que quieras eso es lo que era antes ahora parece ser que es otra cosa bien sea como fuere este señor adquiere Twitter y Twitter cuyo logo original era este que estáis viendo ha cambiado hace muy poco por una X una X claro muchos nos quedamos un poco perplejos y pensar de por qué Twitter había sido cambiado por una X pero si investigamos un poco vemos algo curioso permitidme que os lo muestre ya veréis vamos a ver vamos a ponernos aquí bueno aquí estamos el logotipo oficial de Twitter una X cuántas veces hemos hablado de la X en el mundo desconocido el punto liminal de donde surge la magia él lo sabe recordemos que su empresa del espacio se llama SpaceX el punto donde se cruzan los dos caminos ahí ahí por qué él sabe esto bueno quizás porque si cogemos aparte de esta curiosa forma que tiene esta X que no es casual ves que una de las uno de los lados está doblemente barrado y el otro este en concreto tiene una barra sencilla curiosamente si yo hago una especie de espejo del logo y lo superpongo o tengo una X perfectamente cerrada con un círculo o un rombo negro en el medio en el centro del punto donde surge la magia que él lo sabe pero si nosotros hacemos esto que vamos a hacer vamos a hacer esto movemos una de esas de esas X hacia un lado y la dejamos aquí mirad lo que aparece yo sé que quizás tal vez o puede que para algunos de vosotros esto no diga nada diga anda y qué es eso pero si yo hago esto en concreto si yo pongo esto tal vez usted empiece a encontrar una cierta semejanza qué curioso esta doble barrado parece una escuadra y la de barrado simple parece un compás igual que allí es cierto que nos falta la G pero además si os fijáis esta esta parte en la parte superior es una pirámide inacabada es una forma una especie de pirámide inacabada no está terminada como que todo hubiera sido pensado y adicionalmente estoy mostrando el símbolo de los masones el de la masonería que es el que está allí al fondo este que ahora desaparece y ahora aparece ese es el símbolo de la masonería quiero decir con esto que Elon Musk es masón pues no no lo sabemos a no ser que él lo diga es malo ser un masón pues mire usted no yo tengo amigos masones y unos pocos o unos cuantos yo no soy masón tengo que reconocerlo pero respeto a mis conocidos que son masones y oye pues me parece bien que hagan sus prácticas y todo tipo de cuestiones como todas las organizaciones hay gente buena y gente menos buena y a lo mejor la gente de un tipo está en un lado y la gente de otro tipo está en otro pero no es el tema que nos trae de aquí yo os digo que censurar a alguien porque sea masón es ridículo lo que hay que censurar a alguien es por sus actos no por lo que es otra cosa es que la organización a la que pertenezca todos en ámbito hagan lo mismo que no es el caso de los masones porque los que conozco yo creerme que son unos trozos de pan son muy buena gente bien otra cosa curiosa si observáis es muy habitual en la masonería el ajedrezado blanco y negro con una especie de dualidad el bien y el mal la luz y la oscuridad y si observáis Elon Musk lo que se ha encargado es de hacer el logotipo en blanco y negro también o sea son demasiadas casualidades no es la única empresa hay una empresa a lo mejor si usted se dedica a las criptomonedas conocerá este logo el que acabo de poner allí el que acabo de poner allí corresponde a una empresa que se llama OKX que es una casa de exchange de cripto criptomonedas que también tiene su logotipo como veis una X en blanco y negro ajedrezado o sea cumple una serie de requisitos es una empresa china OKX que está me parece que asentada en las islas Seychelles las islas Seychelles puede ser sí y claro chinos tal son masones pero raro a no ser que todo esto obedezca a una especie de mensaje atávico que tiene el ser humano y cuando genera o diseña logos tiene una acusada tendencia a irse a esa dirección aquí ni estamos diciendo que Elon Musk sea mason que ni es bueno ni es malo ni estamos diciendo que la gente de OKX sea masones que ni es bueno ni es malo vaya cada uno pero sí que es curioso es demasiado peculiar este parecido como para pensar que ha sido una casualidad con la que hemos tropezado lo dejo aquí en este vídeo espero que el vídeo os haya gustado que sepáis que estaremos en contacto estos días con vosotros pese a que no haya mundo desconocido a que la gente del mundo desconocido y muchos viajeros se hayan ido a Egipto como hemos hecho otros años que vamos a ver allí cosas increíbles fantásticas os animo para otros años si queréis venir pues ya sabéis un abrazo a todos y sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo vídeo programa hasta pronto ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Gracias.